Pablo, vino a fastidiarme a mí, pero yo no la dejé. Bueno, ¿descansaste? No, no, pasó algo... Bueno, no viene... Ahora comentártelo, porque hice un poquito largo, pero... Me gustaría hablarlo con vos. Bueno, cuando quieras. ¿Es bueno o malo? Digamos que es... Mágico, o raro... No sé, espero que cuando te lo cuente no te ríes de mí. No, no, estoy seguro que no te vas a ríes, porque sos una buena oreja. Me gusta escucharte. Bueno. ¿Me querés adelantar algo? No, no. Prefiero que lo hablemos más tranquilo. Bueno, muy bien. Nos vemos después. Para, ahora. Chao. Nora. ¿Eh? Quiero que sepas que yo también soy una buena oreja, ¿sabés? Sí, me imagino. Yo también tengo algunas cositas que contarte. Ah, bueno. Pero no es el momento, ahora. Nos debemos una grande. Nos debemos. Nos hablamos. Chao. Chao. ¿Qué haces acá? Hola. Vine a traerte esta carta para Pablo Pineda. ¿Se la podés dar? Bueno, vi el auto de mamá y no quiero cruzarme ni con ella ni con Pedro. ¿De quién es? De Fanny. ¿Qué sos el cadete de Fanny ahora también? Bueno, es tu manera de ver las cosas, Nora. Chao. Chao. Hola. 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 ¿Estás de mamá? No. Ah, bueno. Porque venía al pueblo y... Bueno, pero si no estás de mamá, te dejo tranquila. Ok. Patricia, escúchame. Pará, dame un minutito, pará. ¿Te acuerdas que es esto? ¿Te acuerdas que me ibas a hacer un favor? Que me ibas a ayudar a... A descifrar qué significaban estos símbolos, ¿no? Por supuesto que después elegiste creerle a mi exmujer. Y ojo que no, te estoy cuestionando nada, ¿eh? Absolutamente nada. Cada uno tiene derecho a creerle a quien quiera. Pero quiero que sepas que para mí esto es muy importante, ¿sabés? Y... No te estoy pidiendo que lo hagas. Pero si podés decirme el nombre de una persona a quien yo se lo pueda llevar, te lo voy a agradecer. Está bien, yo me voy a ocupar. No, no, eh... Tampoco te sientas en la proyección, no quiero que después te arrepientas. Si me decís el nombre de esa persona, yo se lo llevo. No, no, no te preocupes. Yo lo llevo. Bueno. Bueno. Gracias. ¿Me avisas cuando lo tengas? Nico, ¿te pasó bien el fax? Bueno. Bueno, ¿y conseguiste el abogado que te pedí? ¿Y cómo se está moviendo? ¿Qué te dijo? Me demandó a mí. No puedo creer que Isabel esté tan loca como para romper los papeles del común acuerdo e iniciar mi divorcio contradictorio. No, 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 vos no te preocupes, no te preocupes, voy a estar tranquilo. Pero no se ve las actuaciones que está haciendo acá, Nicolás. Ya no sé qué hacer con esta mujer. ¿Quién va a jugar, eh? Hola. Sí, sí, pasa. Y por favor no tardes tres horas, eh, porque si no, no vas a dormir. ¿Estás echando con el monstruo? Sí. Estuvo jugando al fútbol, se embarró todo y no se quiere bañar. ¿Te parece? Bueno, sí son los chicos. Dejalo, pará. Me estoy tomando café, ¿querés? Bueno, dale. Bueno. Vine primero a tu casa porque vi el auto de Elena y me pareció que se mereciera un poquito de intimidad, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, ya está. ¡Ah! Casi me olvido. Esto te lo trajo Francisco. ¿Para mí? Sí. De Fanny. ¿Qué pasa? Vos tampoco la querés, ¿no? No seas injusta, Nora. Esa mujer no tiene nada que ver conmigo. No tiene por qué hacerla y sin embargo me está ayudando mucho. ¿Buenas noticias? Ahí está. ¿Ves? Me manda la nota diciéndome que mañana voy a poder ver el registro de nacimiento en el hospital. ¿Te das cuenta? Ay, Pablo, no sé. Yo te veo tan ilusionado. ¿Y si mañana vas y no encontrás lo que estás buscando? Que voy a encontrar algo. No sé. Lo siento. Creo que mañana va a ser un día importante para mí. ¿Tan seguro estás? ¿Sabés quién, Nora? Hoy me pasó... Algo mágico. Y me dijo, está cerca de tu sangre. ¿Te das cuenta, Nora? Me dijo que... Estoy cerca de mi sangre. ¿Eso coincide con lo que te dijo Selena Carranza? Bueno... No lo sé. Selena habló de un hijo robado en un hospital hace 30 años. Justamente. Hace 30 años. No sé. Y no puedo evitar... Dejar de pensar en mañana cuando lea el registro de nacimientos en el hospital... Y encontrar el nombre de la mujer que... Lo vas a encontrar. No sé. No sé. Me pregunto si todo esto estaba escrito... O si lo decidieron mis viejos... Para cuando ya no estuvieron conmigo. No sé si llegué a este lugar porque me arrastró el destino... O porque mis padres lo que hicieron así. Mis padres que me dieron siempre muchísimo amor... Que me educaron con principios y con fuerza para seguir siempre adelante. No sé si ellos sabían esto... Antes de morir. Sabían todo esto que está pasando. No sé si ya estoy jugado, Nora. Ahora... No sé. Esto de encontrarme con una posible verdad mañana... Me da un poquito de... Como de miedo, qué sé yo. No sé. No. No sientas miedo. Seguro que va a ser para bien. ¡Mamá! ¡Tráeme la toalla! Bueno, anda, anda. Tendé lo que ya te regalé demasiado tiempo. Puede ser muy difícil convivir con ella. Pero estoy esperando un hijo tuyo, Pablo. ¿Sabes por qué no expliqué nada la otra vez, Elena? Justamente. Porque estaba cansado. Porque estaba harto de que Isabel convenciera a todo el mundo y nadie confiara en mí. Excepto Pedro. Pero voy a decir algo. Y créame o no. Pero si es verdad que Isabel está embarazada, yo no soy el padre. Dios me perdone si me equivoco. Pero te creo, Pablo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Pablo Pineda. Vengo de parte del doctor Costa. Un segundo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.